Hola, ¿qué tal? Estimados amigos del canal Juan Recuador, pues conversando un poquito este tema que ha salido a la luz, ¿no? Hace unos días atrás más o menos, pero miren cómo quería conversar esto con ustedes para que vean cómo opera esta gente. Es así, ustedes recordarán que hace unos días atrás, específicamente la semana pasada, salió el nombre de Paul Granda en una bitácora donde Granda se había reunido, no una vez, sino en varias ocasiones con este señor Salcedo y también con Dalo Bucarán. Se habían reunido en un edificio, en un departamento, estos edificios de lujo, ¿no? Es decir, que si ustedes tienen dinero pueden adquirir este tipo de bienes o propiedades. Y Salcedo, más o menos, para recordarles, Salcedo alquilaba esta suite a $1,200 dólares. Y luego, días después, se descubrió que no solamente tenía uno, sino varios departamentos de suite tenían Salcedo en este edificio. Miren cómo funciona la cosa. Y entre estos varios departamentos de suite, ahí es que se reunía pues toda esta gente. Entonces, eso era lo curioso, ¿no? ¿Por qué Granda, que siendo presidente del directorio del Seguro Social, se reunió con Salcedo? ¿Por qué? Y todos conocemos que Salcedo tenía los grandes negociados del Seguro Social, con sobreprecio y toda esa cuestión. Bueno, aquí viene el otro punto que es interesante. Esta famosa bitácora donde sale el nombre de Paul Granda, porque estuvo registrado, ¿no? Salía el nombre de Paul Granda, salía el nombre de Salcedo, salía el nombre de Dalo Bucarán. Miren, miren las coincidencias, y yo no digo que es coincidencia. Esto ya estaba premeditado, ya esto es la estrategia, esto ya estaba ordenado, ya dio la orden. Miren, un grupo de personas disfrazados, entre comillas disfrazados de policía, ingresaron a este edificio y se llevaron las bitácoras donde aparecían los nombres de Paul Granda. Miren, miren cómo es la cosa. Gente disfrazada de policía, que yo, otra cosa más, porque tiene que explicar, pues, la policía y la fiscalía. No es otra cosa, yo diría que ahí está todo, pues no. Ustedes saben que la fiscal 10-20, quienes protegen hoy. Ustedes saben que Granda es parte, pues, de los grandes amigos del actual presidente. Entonces están tratando de hacer todo lo posible para proteger. ¿Cómo es posible que la fiscal 10-20, en vez del primer día, tener todas esas pruebas bajo su poder, se puede decir, no, la dejaron ahí y luego, entre comillas, gente disfrazada de policía, ingresó a ese edificio. Yo no sé cómo ingresó, con orden de quién, y se llevaron las bitácoras, pues, es decir, pruebas importantes. Pero lo bueno, lo interesante de todo esto es que la fiscalía tiene en su poder la bitácora de los vehículos que han ingresado. Entonces, ahí está el vehículo, pues, con el que ingresó Granda y ahora anda diciendo este tipo que él nunca se reunió cuando están las pruebas. Y además de que se llevaron este habitáculo donde sale el nombre de Granda, también se llevaron los videos, pues, es decir, las copias de los videos de seguridad. Ustedes saben que ahora, en estos tiempos de tecnología, hay cámaras de seguridad en todos, ¿no? En universidades, edificios, escuelas, centros comerciales, en las calles mismo hay cámaras de seguridad para grabar todo el movimiento de las personas, ¿no? Hasta eso se han llevado. Una vez más, gente disfrazada, entre comillas, policía, ¿quién sabe que sea de la misma policía? ¿Quién sabe que sea de la misma fiscalía? Que, como sale el nombre de Granda, llevarse. Pero, una vez más, lo bueno es que está la bitácora con los ingresos de los vehículos. Y ahí se puede ver, pues, de quién pertenece a cada vehículo, ¿no? Ahí se puede reunir y se puede armar la rompecabezas. Entonces, esto los quería conversar. Miren cómo operan estas personas. Miren cómo operan. Cuando es pruebas reales contundentes, como yo les pido, ahí sí, pues, estas personas tratan de desaparecer las pruebas. Yo me pregunto, ¿dónde estará ahora mismo esta bitácora con el nombre Granda? Ahí están las fotos que están circulando en las redes sociales, en Twitter, Facebook. Ahí está. Ahí está bien claro que dice, Paul Granda, Dalo Bucarán, Daniel Salcedo. Ahí está bien claro la bitácora. Con fecha, hora y todo eso, ¿no? Día y hora. Así que, y recordando, pues, que la fiscal 10-20, por ejemplo, en este caso de la roja amarillo y todo eso, con cuadernos inventados, un préstamo de 6 mil dólares, etcétera, etcétera. Eso no es prueba. Esto sí es prueba de verdad. Entonces, estamos viendo que prácticamente no tenemos autoridad de control, no tenemos contralor, no tenemos fiscal. Yo como fiscal, así rápidamente, yo como fiscal veo esto inmediatamente, pues, ordeno al personal que tenga esas pruebas, esos documentos y las guardo. Las guardo en la Fiscalía General del Estado y comienzo las investigaciones de manera inmediata. Pero no, dejaron pasar el tiempo. ¿Quién sabe si fue a propósito? Dejaron pasar el tiempo para que gente, entre comillas, disfrazada de policía, vayan y retiren todas las pruebas, toda la documentación. Entonces, ya ustedes saben que esto es estrategia para tratar de ocultar lo que más se pueda. Así mismo, lo que hicieron con las pruebas del transitorio, el Consejo de Participación Transitorio. Ustedes recordarán que hay fotos, videos de camiones, de furgonetas, con cajas enteras de documentos que se llevaron de toda la época del transitorio. Es decir, tratar de desaparecer toda la documentación. Pero las decisiones quedan ahí. Tendrán que justificar, haciendo un pequeño paréntesis, por qué eligieron a la Fiscal, a la Corte Constitucional, etc. Tendrán que justificar. Bueno, eso es lo que les quería conversar el día de hoy, en este video corto. ¿Qué opinan de esto? Que se desapareció por una de las pruebas de Granda, donde salía que asistió a estas reuniones con Salcedo y Bucarán. ¿Qué opinan? Escriban aquí abajo en los comentarios, compartan el video, dale me gusta y no te olvides suscribirte. Muchas gracias por ver y nos vemos. Chao.